¿Qué pasa, gente? Que estamos en... Pues ni idea. Está él. Bueno, estoy yo, porque... Él o Saratepe... Uy, perdón, chicos. Es que tengo que limpiar la zona de la alfombrilla. Él o Saratepe... O lo encuentra, quién sabe, chicos. Pero estamos aquí volviendo literalmente donde lo dejamos en el episodio anterior. Mira, vamos a dar aquí las antorchitas estas. Tengo esto de comer aquí como unas cerdes. Vale, eh... No tengo tijeras y zayas. ¿Y zayas? ¿Qué dentro? Situación más... Inesperada. Vale, no tengo... Tengo dos mecher. Ah, un bloque de oro. No me gusta. Sí. No sé yo, eh. Bueno, eh... ¿Qué tenemos pensado para hoy? Eh... Pues yo iba a irme a tomar por culo, a construir cosas y tú ibas a dar vueltas por ahí. Es verdad, verdad, verdad. Vale, pues vamos a dejar estas cositas por aquí. Eh... Vamos a terminar con... Oye... 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 ¿Tú crees que deberíamos de...? De... Empezar a hacer... ¿Cómo se llama esto, tío? Hostia, la cagada. Para tener animales, granja. Sí, la verdad que deberíamos, pero... Tráelos para acá, no veas. La verdad que es un poco tedioso. Hacemos aquí el reencuentro. El reencuentro no, el recuento. El reencuentro. Gran hermano, el reencuentro. Vale. Porque claro, dijimos que... ¿Y pólvora no tendremos nosotros por algún lado? Ah, pues no tenemos... Oye, ¿ha visto la nueva actualización? No. O sea, sé lo que tiene, pero no la he visto. No me he metido. No, yo tampoco, tampoco. Pero a lo mejor... Pues ni de a dos en... 1.20. Pues ni de a dos. Vale. Oye, necesito... ¿Tiene... ¿Hay lana? Sí, hay lana. Sí. Vale, vale. Sí, sí, hay lana. De hecho, me voy a dormir, tío. Porque es que a mí la noche no me gusta. Me da miedo a la oscuridad. No te voy a dar lana ahí. Oye, tenemos... Flores azules. Ah, mira, lápiz lazuli, ¿no? Flores azules no, pero lápiz lazuli, sí. ¿Por qué? Nada, nada, porque soy... Alfombra. Sí, tenemos 52 de hierro. Voy a tener que hacer más. Mira, chaval. Atiende, atiende, atiende. Me he basado. Vale. Ah, no. Vale, vale, vale. Yo pico de piedra de... ¡Uh, uh, uh! ¡Yah! Vale, eh... Y yo me ha salido perfecto, ¿eh? ¿El qué? ¡Yah! Ya no sé. Ah, vale. Y no me he esperado. Ha sido totalmente inesperado. O sea, a lo mejor era algo importante, pero... A lo mejor era algo importante, pero no. Era una gilipollas. Sí, tío. Me va como un castillo. Oye, mirad a qué te parece lo que acabo de hacer en nuestra zona de dormir. ¿Dormir? Sí, dormir. Vale, ya estamos aquí, chicos. Mira, he puesto... ¿Has puesto una alfombra? Alfombras. Alfombras. ¿Puede alfombras? Para no tener frío, ¿no? Para no tener frío. Claro, tío, claro, claro. Para cuando nos desnudemos. Voy a encender el aire un poquito porque tengo una calor, chicos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ha dicho nada? ¿Qué? ¿Lo que has escuchado? Yo no he escuchado nada, ¿eh? Yo lo he escuchado, pero bueno. Lo dejaré pasar por esta vez. Por esta vez. Vale. Vale, chicos. Nada, aquí estamos terminando, completando la decoración básica. ¿Y yo por qué tengo una cama, tío? ¿Quién vive? Oye, me voy y... ¿Cómo dijimos? ¿Vale? Mira. Toma. Dame piedra. Sí, 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 sí. Dame piedra, pero para matar un ejército. Vale. Miro. Primero, empezamos a dejar esto aquí. Tengo aquí la comida. Voy a dejar porquería aquí. Voy a coger comida. Claro, claro. No, no deja porquería. Deja las cosas que tengo que dejar. No, yo voy a dejar la porquería. Ah, tú vas a dejar porquería. Vale. Y piedra me parece que hay aquí. Oye, queremos... Hostia, sí, qué piedra. Oye, queremos el suelo... De tierra. De momento lo estamos dejando de tierra. Toma, toma piedra. Estamos hartos siempre. Dame piedra. La verdad que sí. Yo no vea, ¿no? Vale. Y por ahora es eso. Ahora, chicos, me voy a ir a explorar. Hay más piedra. Creo que no lo estoy buscando. Espera, esperate, esperate. Antes que nada. Me hace una armadura. ¿Qué le falta? Un casco. El pecho ya se me va a partir en nada. Unas botas también se me va a partir en nada. No tengo escudo. Hay maderita. Sí. Mira, toma. Aquí hay más piedra. Toma. Dame piedra. Creo que con esto me da, ¿no? Yo me voy a dormir. Ah, si no cojo este. Yo cuando decide el señorito venir. Pues ya entra. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Me estoy aquí preparando. Yo, pues, nada más que tengo que poner piedra y tirar para un lado. Hemos decidido que tirar para la izquierda es una tontería. Sí, sí, totalmente. Nada más que hielo. Nada más que hielo, tío. Es increíble, ¿eh? Así que para la derecha. La verdad que sí que suele hielo, tío. Vale. Vale. Voy a coger comida. La comida está aquí, ¿no? Aquí hay dos. Bueno, de hecho... ¿Hay oritos, chicos? Sí. Sí, sí, sí. Hay oritos. Buen español. No pensamos devolver el oro bajo ningún concepto. Son nuestros. Vale. Así está bien. Le damos las pepitas. Hostia, y las das aquí, ¿saben la comida? Pues sí, tú, compañero. Pues voy para abajo. Me cago en la puta. Necesito un buche a mi Energy Drink. Algún día, David. Algún día, ¿eh? Sí. ¿Alguna marca de Nenética? Me va a patrocinar. Claro, tío. Yo creo que sí. Me va a patrocinar. Patrocineme. Además que no importa... Tomarme dos. No quería una granja. Tenemos un conejo metido en el cepa. ¿Temos un conejo? Sí, míralo. Mira cómo salta. Estoy ya abajo. Estoy ya abajo. No importa. Tomarme dos en el directo. Incluso tres. Si es un directo muy largo. Un vídeo muy largo. En un vídeo decirlo. O leerlo. Oye, creo que llevo pocos picos, ¿eh? Mira que tenemos picos. Es que no llevo ni madera ni nada. Oye, y... Oye, hostia. No tengo ni... Nada, soy gilipollas, ¿eh? Oye, Junior. Tú no podrías... Yo no podría... Talar. Es que no tengo nada. No podrías ir a talar madera antes que nada. Si tenemos un viaje de pico en casa, tío. No, no. Pero digo madera, madera. Para hacer palos. Para con esos palos hacer una espada. Y bajarme carbón. Y hacer antorcha que no tengo nada. ¿Qué? Eso, o subí yo y recortar. En la mina, nada. Te haces TP después, sube. Vale. Pues no digas de ganar, hombre. Me pongo contento por tener que ir a talar. Ya, tío. Es que soy bobo, tío. Pues es que... No sé dónde era. Te daba experiencia. Pues eso. Uy, qué bien huele. Pues eso. Necesitaría. Vale, más experiencia. Maderita, David. Ya, ya. Te noto callado. Estoy yendo por ella. Y carboncillo, ¿vale? Y yo, a cambio, te dije que el siguiente peto de diamante iba a ser para ti. Nada, igual. Oye, que hoy nos vamos a pasar de escándalo. Además, yo voy a estar contigo porque... Ya te contaré, pero... Yo te contaré. Yo te contaré. No estoy yo muy contento. No estoy yo muy contento con ciertas cosas. Vamos, que voy a ir a mi rollo. Voy a ir a mi rollo. Yo voy a ir, pero no voy a ir. Ah, no, yo... Ah, no, claro, claro, claro. Yo voy a ir, pero voy a estar contigo. Es como si tú y yo saliéramos. Pero hay alrededor de gente y es el cumpleaños de una persona. Claro, claro, claro. Pero no, tío, yo no... Yo estoy que no estoy. Sí, no. Pero bueno, chicos. No, no. Oye, y... ¿Usted es racista en sí? Yo sí. ¿Piensas que España es racista? No, yo creo que se está exagerando. ¿Usted es racista? Yo sí. Lo hablamos en el otro vídeo, tío. Por cierto, tengo que sacar un clips. Vale, vale, vale. Sí, ya me hace falta... Oye, y también me baja una espada y un hacha de hierro, ¿vale? ¿Algo más, tío? Sí, tío, si puedes ser mi novia porque es que no tengo novia. Y yo... ¿Y que me tengo que operar a ellos? No, así estás bien. Así estás... Tú estás bien. Tú estás bien, Junior. No digas lo contrario. Vale, eh... Quitando el cable... O sea, que tienes suerte por ahí. O sea, tú sos gilipollas, ¿eh? En plan... Nada, nada. Si es que al final... Oye, si puedes bajarme también el pico de diamante que tienes fortuna tú si encuentro mi amante... Ya, ya. O sea, ¿sabes de qué quiero decir? Espérate que estoy harto... Estoy harto de coger y... Tú el respawn que encontramos... Ya, coge el hacha porque estoy hasta la polla de pica ya. ¡Ah! Es un tío... Pues hay mucho, ¿eh? Vale, 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 vale. Bueno, chicos, no lo he comentado. Bueno, ya llevamos... 11 minutos. Este episodio va a ser de... Yo explorar, David va a hacer... Lo que viene siendo la... Las vías del tren. Las vías, pero de momento estoy cogiendo madera para que... Sí. Sí. Sí, va a ser... Va a ser eso. Es que ahí no me lleve. Es un creeper. Y yo todo esto para... Para comer una de madera. Vale. Yo tengo 37 de madera. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Estar en casa, el pico de... Tal, una espada, un esto. Un poquito de agua... Y ya estaríamos. Si yo... Si la casa está para el otro lado, vale. Vale. Vamos a ver, voy a explorar esta parte. Bueno, ya que esto... Tal vez este que no me gusta que esté aquí solo. A buscar, tal. A buscar diamante para... Prepararnos. Eh... Estados, listos. Vamos a hacernos full iron, full diamante. Full todo. Full todo. Y después ya vamos a buscar... El dragón. Buscamos al litras y matamos al guardia. Y ya está. Se acabó la serie. Vamos a por culo la serie ya, hombre. Tengo un hambre, tú. ¡Oh! Un respawn. ¿Otro más? Sí. Oh, montura. Qué bien menos más. Qué bien menos mal. Pero... ¿Cuánto es esto? Pero es que si viene porque no tengo... Además, no me interesa, eh. Porque es de esqueleto. Es la mina, la mina, la TTP. Espérate un segundito. ¡Oh, dos discos, dos discos! Vale. Y esta armadura así mía... Como que llamo Enrique. ¿Cuánto de hierro te llevo? Llevo 20 ahí. Sí, a 20, quizás. Llevo 20 de hierro. Este nos interesa. Este respawn, bro, porque... Nos dan flechas, nos dan... Han aparecido dos. Ah, está aquí. Están pegando entre ellos. Tengo... Sí, sí. ¿En la mina dónde? Tú, TTP, TTP. Perdamos menos. Me he encerrado. Me he encerrado. No sé si estáis viendo algo. TTP, David. Y después mi nombre. Y a ti. Vamos a ver. Y yo, en serio, somos tan bobos, bro. O sea, ven y mira dónde había el diamante, bro. ¡Ah, y el pico, el pico, el pico! Sí, sí, estoy yendo por él. Vale. Y yo, tú, como... Y yo, como... Y yo, es que hay diamante, literalmente... Mira, bro. Oh, tío. Y mira dónde pusimos la antorcha. Por la cara, tío. Vale, vale, vale. Los 20 de hierro... Yo, pero como somos tan tontos de no haber visto diamantes. Ay, también te digo que es que se camufla, eh. Yo llegué por aquí... ¿Lo pico yo? Vale, venga, venga, haz los honores. ¿Cuántos te han dado? Uno. ¿Uno? Sí. ¿Has tirado carbón? Hostia, carbón no. Carbón, cabrón. No pasa nada. Bueno, toma dos antorchas. Gracias, bro. Nada, si no quitamos esto. Las he vuelto a llevar. Toma. Pues toma, bro, toma, bro. Mira, esto es importante, ¿vale? En plan, mira, quita cositas. Esto para que subas. Semillas estas que las necesitamos para el huerto. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Te puedo dar esto, te puedo dar esto. Te puedo dar esto para que lo lleve, lo ponga en la comida. Te puedo dar orito. Bórbora. Y ya está. ¿Y la subida? Eh, la subida es por ahí, por ahí. Ah, aquí. Vale. Es verdad, es cierto. Le damos carbón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Y yo ahora vuelto a subir. Además que... ¿Qué me dices? Y yo. No me puede ser. Que falta una... ¡Hombre, chicos! ¡Tú, tú, 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 tú! Estoy escuchando cosas, ¿eh? Yo ahora estoy escuchando. Madre mía. Estoy liando para subir. Algún día terminaré de subir. De hecho, te abriría el huerto. Vale, chicos, es que no estoy viendo nada. Mira. Es que no tengo antorcha, ¿eh? Estamos en el guardia, se ha escurecido todo. No, 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 no. Papas. 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 ¡Pero! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No sé lo que está pasando? Tengo que hacer el guardia, ¿eh? ¿Qué pasa? Me estoy escuchando, anda. Y yo aquí tranquilamente recogiendo patatas. Vale, vale, vale. ¿Exploramos? Esto es súper el flojito, ¿no? Como un golem, más o menos. Bien. Esto es de zanahoria. Esto es de zanahoria. Bro, está cien por cien, ¿eh? Yo estoy aquí plantando cosas. Uff. Vale, estoy viendo cosas, chicos. Estoy viendo cosas. Más cosas, tío. Estoy viendo cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cielo. Mira, cuando se ve despacio, le no puedo plantee. Bro, ¿tú puedes tener TP preparado para que yo vaya hacia ti? Tienes que poner TP o P. Sí, sí. Ya, ya. Vale, pues lo prepara y voy a ver si está. Vale, venga. Es que estoy escuchando pasos. Preparalo y cuando te diga... Bueno, tú vas a ver. Vas a ver cuándo, no te preocupes. Barra TP. No hay un censo. Cuando tú me digas nada más que le tengo que dar. Vale, vale, vale. Yo te digo ahora. ¿Te imaginas que ahora no le doy? Uff. Moriría. Yo me lo guarden, tío. Vale, hay que tener aquí quieto. Sin moverme. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Espérate que ir para allá. ¡Somos bobos! ¡Nos vemos miedo! Sí. Vale. ¿Tenemos miedo? Sí. Episodio intenso porque es que no está haciendo nada. Pero estoy súper... Súper nerviosa. Nervoizo. ¡Hasta, chica! ¡Hasta, chica! ¡Vamos! ¡Hasta, chica! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué me ha dado? ¡Oscuridad! Y yo he visto a los guarden, bro. Que se han cumplido. Mira a los ojos. Hoy en equipo de investigación. Hoy en equipo de investigación. ¡Ah! Voy a recoger el oro. Me ha asustado. Tú no sé si te vas a coger carbón y yo, mira, coge ahora. Sí, no, hombre, a ver. Aquí está ya esta. Vergas. Hay una araña por ahí. Vamos a voluminar ya bien la casa. ¡Ay, tenemos glowstone! Creo que miedo, eh. Sí. Vaya clip tengo ahí, eh. ¿Y el oro que yo no me acuerdo? El oro... A ver cómo te lo explico yo. Aquí, pero... ¿Te lo has gastado? Ah, te lo has gastado en eso. No, quema, quema, toma. No, 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 da igual. Si lo acabo de poner. Vale, eh... Ay, qué miedo. El glowstone creo que está arriba, ¿no? Sí. Me he cagado, eh. En plan, no me lo esperaba tan grande ahí. Me lo he pesado mejor, me lo he pesado mejor. Me lo he pesado mejor, me lo he pesado mejor. No tengo nada que hablar. No tengo nada que hablar con nadie. ¿Por qué? Hay muchas cosas, ellos. Mira todo eso, ellos. Mira, sal a la puerta y mira. Mira, mira. ¿Qué? Adiós. ¿Y si dormimos? Yo me voy a dormir. Me voy a dormir. Mañana que se arregle. Sí, mañana que ya tenga otro, tal. Mañana, Dios dirá. He visto el guarden. No puedo decirlo. Puedo decirlo. Creía que era una broma, que no existía. No, sí existe, eh. Es real. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto lo ponemos sin y queda todo tipo love. Vale. ¡Ah! Vale, no me acordaba del creepy. Ese grito. Ese grito tan varonil, dirán, ¿no? ¡Ah! Vale, nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10. Oye, ehmm. Brocco. Dígame. No voy a permitir, ¿vale? A ver si te enteras. Que el guarden nos quite, oye, tu estas haciendo las vías. Sí, me estoy poniendo ¿Y cómo va? ¿Cómo va? Acabo de... O sea, la cerrada es abierto No, no, no Dos creeps además la puerta Mira, pues estoy ahora mismo un poco más para adelante de la puerta Estoy aquí, estoy aquí contigo Y yo creo que voy a hacer una cosa Le voy a dar para abajo Vale, chicos, hoy ha sido un episodio un poco raro Pero bueno, no pasa nada Un episodio un poco distinguido Oye, ¿cómo van los cultivos? Lo ampliaremos, ¿no? En un futuro Sí Hay que meterle más cositas Que, chicos, pues nada Bastante bien, la verdad Hemos conseguido un demante hoy que te lo llevaste tú, ¿no? Ya lo he puesto por ahí Vale, estupendo Y nada, gente Pues eso Oye, ¿se me ha roto algo? Madura, ¿no? Nah Ay, perdona Es que me ha asustado el guardia, ¿eh? No, no, yo te he dado susto, ¿eh? Estás todavía conmocionado La verdad que sí, tío Nada, lo importante es que tú tenés el TV preparado Pues nada, chicos En el episodio es un poco raro Pero no os preocupéis, chicos No pasa nada Lo que nosotros queremos ahora mismo es Levantitos Para tener Una mega ¿Y esta gente? Una mega ranta Nada Ah, vale He vuelto a bajar sin carbón Eugenius Hostia, ya he dejado la madera Sois gilipollas, David No puede ser No puede ser que seas tan tonto Y yo subo Ya, ya, nada, nada Tengo tres antorchas Bueno Menos en Y además quiero Encontrar ya diamantes, tío Quiero encontrar diamantes porque nos hace falta para... ¡Oh! ¡Otro respawn! Arañas Y yo, esto está lleno de respawn Oye Parar podríais Oh, dos manzanas doradas Mira, bro Tengo un regalo para ti ¿Qué regalo? No, no Eso aparte, tío Ah, vale Tengo una montura para ti Ah, bueno, vale Y otro Otro dos discos, tío Mierda Tengo otros dos discos Pero no, hoy es el día de las Matamorrias Y el dragón ¡No! ¡No! ¡Ay, sí, joven! Uy, ¿esto? Baby, hoy estás dispuesto a darlo todo ¿A darlo todo qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 A darlo todo Tú solo respondes Yo qué sé Pero yo tengo hambre Y a ver yo Y a ver yo si dejás de provocarme, pequeña zorrita Yo es que tengo a poner ahora mismo ¿No? Tú estás visto Ricky Morty, ¿no? Sí, sí Si es de la primera temporada, cabrón Sí, además, de verdad Dejá de provocarme, pequeña zorrita Que... Es rey, tío Pues lo gana Que... No tengo espacio No tengo espacio Esos gilipollas Vale, mira Esto no me interesa Ya tampoco Me voy a tirar la lava Porque ahora voy a cogerla Ya sé que hay lava ¡Biamantes! Diamantes ¿Qué tenemos aquí? Fortuna 2 Fortuna 2 es poco, ¿eh? Me ha dado un diamante, tío Otra vez Pero es con fortuna, tú No me veo yo muy afortunado, ¿eh? Claro, tío En plan de dos Mierda Tú y yo lo damos todo Ya está, Junior Como si no hubiera mañana Como si no hubiera ya Te imagino un día, tío Que salgamos en plan Como que la estamos liando En plan Haciendo lo que hacemos siempre Como ahora nos conocen No entiendes, ¿no? ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy queriendo decir? Claro Hostia, en contra de Pedro ¡Ah! Preciso, no lo puedo explicar Ya De hecho que lo he encontrado Vale Pues nada, chicos Dejamos este episodio tenso Bueno, tenso, no Tenso, intenso Todo tenso Por hoy Pero continuamos Continuamos, chicos Continuamos ahora Continuamos ahora Continuamos ahora mismo La miniatura con el Guardian Como hubiera sido Ya Pero como todo También ceguera Sí, también es verdad Pues nada, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Que os haya disfrutado No estés apoyando La serie No pasa nada Los chorros Lo están reventando Nueva serie Activa La semana siguiente O la otra Bueno, si La semana siguiente Que se suba este vídeo Puede ser Un saludito Un besazo Y hasta la próxima Ojo, vengo Es como poca broma Adiós Yo creo que estoy llegando Otra vez A otro punto Lo que voy a ver